La próxima es una canción de María Benagolch y fue dedicada a la Argentina. Se llama Serenata para la Tierra de Uno. Yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto de los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto de los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Amén. Amén. Amén.